del Eje Cafetero, lunes a viernes seis a diez de la mañana, por los noventa y dos punto uno FM de Qué Buena, y Mundo Visión Canal ciento cuatro de Claro, un gran equipo de periodistas profesionales, con la dirección de Germán Aguirre Muñoz, y la coordinación de Álvaro López Echeverry, los tendrán al día con las noticias de Risaralda, Caldas, Quindío, Colombia y el Mundo, radio y televisión, de la mano con la comunidad, informativo del Eje Cafetero. Invitada a esta hora, en el informativo del Eje Cafetero. A las siete de la mañana, diez minutos, nuestra invitada a esta hora de la mañana, la directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, acá en este departamento, la doctora Claudia Patricia Cerna, gallego, doctora Claudia, muy buenos días. Buenos días a toda la mesa de trabajo y a los oyentes. El balance de este año dos mil veintidós, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, una entidad que presta una incomiable labor por la familia, por los hogares, pero que también atiende tantas dificultades que se dan en el seno de estos hogares. Así es, estamos terminando una ejecución en el año, es satisfactoria, alrededor de cien mil millones de pesos en todo el departamento de Risaralda, con atención en primera infancia, donde tenemos pues un grueso de población atendida alrededor de veintitrés mil niños en todo el departamento. En los procesos de protección atendemos alrededor de ochocientos niños que viven con nosotros en nuestras unidades de protección, internados, hogares sustitutos. ¿Cuántos? ochocientos. Alrededor de ochocientos niños. Bastante, bastante, si imagina, considerable. Y en los otros programas de promoción y prevención también tuvimos una ejecución que es muy adecuada y esperamos, ya iniciamos además un proceso de contratación para el año próximo, el dos mil veintitrés, para asegurar la continuidad en los programas que requerimos con los trescientos sesenta y cinco días del año. ¿Cómo llegan esos infantes a los hogares? Sustitutos del, hogares no, ¿son hogares de paso o cómo son? Tenemos diferentes unidades donde ubicamos a los jóvenes, a los niños desde el nacimiento, porque hay diferentes situaciones que nos reporta la ciudadanía, los centros médicos o la misma policía. Son las diferentes formas en que llegan y los ubicamos en internados o en hogares sustitutos que tenemos en el departamento. ¿Qué tanta adopción se da, se maneja en el departamento de Rizaralda? Nosotros a nivel de adopciones, el proceso de adopción es de más o menos, dura aproximadamente nueve meses, por eso llamamos que es un embarazo de corazón. Es un proceso de preparación que hacen las familias o las personas que desean adoptar y en la regional Rizaralda sí presenta familias que quieren vincularse a este proceso, que quieren ser padres, que quieren ser madres y tenemos un buen proceso de adopciones en la regional. De los niños que tenemos, que sus familias pues no son garantes, también hay niños que se han presentado en este año, se generó, digamos que después de la pandemia se reactivó un poco porque si bien no paramos, sí por las dificultades para las familias desplazarse, en fin, sí se reactivó este año. Un proceso de adopción no es una tarea fácil, es decir, son bastantes requisitos los que debe a llegar una familia o una pareja que quiera adoptar un niño, pero digamos, cuál es como el mayor tropiezo que se tiene en el momento de una adopción, cuáles son, digamos, los Digamos que el mayor requisito para no decirle tropiezo. El mayor requisito es que las personas deseen ser padres, porque cuando nos encontramos con personas que nos dicen es que yo quiero hacer una obra de caridad, ahí ya hay un bloqueo, porque no hay un deseo efectivo de ser padres de un niño, exactamente, entonces ahí ya no son personas que han decidido ser padres y por alguna razón no pudieron ser padres biológicos o habiendo sido padres biológicos quieren ser padres de un niño, porque además también puede ser que no tengan la posibilidad de continuar pues un proceso para paternar de una manera biológica, entonces se genera un proceso de adopción. Es un proceso que es muy bello, se hace una preparación, se hacen unas valoraciones psicológicas desde trabajo social, con una abogada que está acompañando permanentemente que es una defensora de familia y este es un proceso que es plenamente informado a la familia sobre todo lo que son los impactos y sobre todo porque la familia adoptan, o sea, no solamente es el papá y la mamá, sino que a la familia hay que explicarle que hay unas consecuencias jurídicas para todo el grupo familiar. Entonces eso es ahí. Esas personas que quieren ser padres, que adoptan, si cumplen realmente a cabalidad su compromiso o de pronto hay también fallas ahí. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiarias hace un seguimiento a ese proceso de adopción, nosotros estamos permanentemente pendientes de los niños, se hacen seis seguimientos cada semestre, o sea, que estamos haciendo un seguimiento más o menos por tres años para verificar que los niños están bien, que las familias están bien y si no están bien, pues hacerles también un acompañamiento. Y las familias sí, las familias, es un compromiso de vida, adoptar es un compromiso de vida con ellos y con los niños, entonces sí. Pero ¿se cumple a cabalidad o hay dificultades en que tenga que retirarle a los niños? Se han presentado situaciones, claro que sí, porque digamos que ser padres, ser madres no es fácil. No hay un manual tampoco para ser padre. No nos han enseñado a ser padres, entonces es complejo, pero la gran mayoría de situaciones de adopción son satisfactores. ¿Qué tantas adopciones para el extranjero se dan en Risaraba? Son menores, son menores que las adopciones, además pues por norma debemos preferir las familias colombianas y la dificultad que tenemos con las familias colombianas es que no tienen mayor apertura para situaciones de nuestros niños, nuestros niños llegan con condiciones de salud física, mental y a veces las familias colombianas no los aceptan porque además no se tienen los recursos. A veces contamos con familias extranjeras que se vinculan con y dicen que están en la apertura de recibir niños que presenten algunas dificultades de salud y ellos se comprometen y en el seguimiento que se hace también con los organismos internacionales se muestra cómo avanza el estado de salud de los niños. Antes de salirnos del tema Germán, de estos 800 menores que hay en los hogares del bienestar familiar, ¿qué tanto porcentaje hay ya mayorcitos que ya no tengan oportunidad de adopción y que estén a punto de salir y cuando salen, ¿qué pasa con ellos? Cuando cumplan la mayoría de edad. Nosotros tenemos unos programas que son las casas, tenemos casa universitaria en Pereira y tenemos las casa hogar para los niños que son ya mayores y están declarados en adoptabilidad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar le pagan los estudios universitarios a los jóvenes, tenemos ya bastantes experiencias muy satisfactorias de jóvenes que se han profesionalizado, ellos estudian en la universidad, que escojan de acuerdo pues al acompañamiento que les hacemos, al perfil vocacional, al perfil ocupacional, tenemos psicólogos, trabajadores sociales, abogados que se están formando o que ya se han formado y han egresado. La idea es que los jóvenes salgan con una condición de vida ya que les permita asumir una vida autónoma, independiente y exitosa. Eso no lo sabíamos Germán y eso es lo importante que es, que es eso, prácticamente pensábamos de que salían y ya, listo, váyanse para donde quieran, pero tienen la oportunidad de salir con una carrera universitaria para defenderse en la vida, para seguir defendiéndose en la vida. Así es. Y eso es bien importante. ¿Son muchos? Sí, tenemos alrededor de 100 jóvenes que están en ese proceso. ¿Qué es la casa egreso, doctora? La casa egreso es una modalidad de atención que abrimos hace unos días para los jóvenes que han culminado la sanción en el sistema de responsabilidad penal. Esa es una modalidad que se abrió hoy y conjuntamente con la gobernación de Risaralda. De hecho, la financiación de esta casa, que está ubicada acá en Dos Quebradas, fue con recursos de la gobernación. El señor gobernador se comprometió para que estos jóvenes puedan finiquitar ese proceso de formación y para que quienes no pueden regresar a sus casas porque hay un riesgo de pronto de reincidencia en la comisión del delito, es tratar de ayudarlos a que no vuelvan a cometer un delito. Allá tenemos proyecto productivo que es una barbería donde se está invitando a la comunidad a que se acerque para que los ayude en ese proceso de fortalecer ese proyecto productivo que les permita ser autosostenibles y además de eso, allí viven otros jóvenes que salen a estudiar en las carreras que les decía ahora también, porque esta oportunidad también está abierta para jóvenes del sistema de responsabilidad penal durante el cumplimiento de la sanción. También estudian carreras profesionales de los servicios técnicos o tecnologías que les permita establecer un proyecto de vida. ¿Qué otros programas podíamos, doctora Claudia, mencionar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que se estén desarrollando en este momento? Y cuando usted habla de inversiones, ¿esas inversiones van dirigidas a qué? Nosotros, digamos, en primera infancia, que es donde se va el mayor presupuesto del ICBF, tenemos los hogares infantiles, que son los de hace muchos años que se crearon para la atención de los hijos de los trabajadores, los hogares comunitarios, que es el que conocemos, donde funciona una mamá en su casa cuidando a los niños, en la comunidad, los centros de desarrollo infantil que se han abierto cuando inicia todo lo que es la política nacional de cero a siempre. Son, digamos, como un proceso de educación inicial. Están en diferentes sectores del departamento, están en Tokio, en Puerto Caldas, acá en Pereira, hay varios en el sector del centro. Esta atención es integral y esa atención está, el recurso está dirigido a garantizar la atención integral. Hay un componente muy grande en lo que es alimentación de los niños, pero también el acompañamiento pedagógico que se hace, que es con agentes educativos que son formados y especializados en este tema de primera infancia. El tema del primer empleo, ¿cómo va ese programa? ¿Cómo va ese respaldo? El primer empleo es una muy buena estrategia que generamos con los jóvenes del sistema de responsabilidad penal porque a veces es difícil que ellos puedan salir a establecer una vida autónoma e independiente con un proyecto productivo si no tienen las posibilidades. Entonces, lo que estamos buscando, no solamente con las entidades de protección en el proceso de formación, sino con la empresa privada, es que los jóvenes salgan del proceso en el ICBF ya con una experiencia del primer empleo. Por eso se están formando en profesiones como psicología, trabajo social, en técnicos como seguridad y salud en el trabajo, sistemas, en fin, que les permita a ellos vincularse laboralmente con diferentes empresas y que lo hagan antes de terminar la sanción para que ese primer empleo sea su punto de partida para que estén alejados de la comisión de delitos. Doctor, acá le dio un informe de Medicina Legal esta semana que pasó, nos deja pues alarmados, aunque ya eso es recurrente el incremento en abusos sexuales en los menores de edad, sobre todo niñas. Usted nos comentaba ahora, extra micrófono, que son muchas las denuncias que se hacen y eso es positivo porque antes no se conocían los casos porque no había denuncia y no había denuncia porque en un alto porcentaje el victimario es muy cercano a la familia de la víctima. Sí, Fermín, este año hemos tenido un incremento de denuncias, yo les planteaba cómo en una semana podemos recibir 70 denuncias. ¿Cómo le parece? ¿De abuso sexual? No, de diferentes violencias. ¿De agua a ave? Puede ser porque sí son bastantes. Lo que nosotros hacemos ahí a través de los equipos de las Defensorías de Familia es entrar a verificar las situaciones, a verificar las condiciones de vida de los niños, a verificar el medio familiar realmente, si es garante o no de los derechos. Entonces, mientras en los procesos específicamente de violencia sexual, pues obviamente la Fiscalía General de la Nación entra a hacer la investigación como tal del delito y nosotros entramos a hacer la investigación frente a un medio familiar que sea garante, pues para no tener que retirar los niños del medio familiar. Lo mismo sucede en los otros tipos de violencias o de vulneraciones por negligencia, descuido. Entonces, nosotros a través de los equipos psicosociales verificamos y miramos si también existe un medio familiar extenso que nos permita realizar la ubicación de estos menores de edad en condiciones seguras. Si no, ahí es cuando entramos a ubicarlos en las unidades de protección que tiene el ICBF. ¿Usted nota que se ha ido incrementando las denuncias en el periodo en que está a cargo? Sí, este año hemos tenido un incremento en esas denuncias de todo tipo de situaciones, por eso también durante el año hemos hecho diferentes campañas, diferentes llamados y tenemos programas en comunidad tendientes a prevenir todo tipo de violencias hacia los niños, los niñas y los adolescentes. ¿Qué tanta incidencia en el incremento de violencia intrafamiliar de todos los tópicos tuvo la pandemia, el encierro de la pandemia? La pandemia tuvo un efecto bastante grande en los entornos familiares porque hizo que compartiéramos espacios y momentos de vida para los que no estábamos listos. tuvimos que aprender a trabajar, a estudiar todos en la casa, a no poder salir, tener que reinventarnos y esto pues fue unos aprendizajes pero también tuvimos dificultades a nivel de incremento de cifras de violencia. Ustedes saben que la violencia intrafamiliar la atiende el ICBF a prevención y directamente ya en el proceso lo atienden las comisarías de familia en cada uno de los municipios. A propósito de prevención, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿cómo viene haciendo estas campañas para el tema de la pólvora? Que son campañas institucionales que adelantan todas las autoridades, sin embargo, seguimos asistiendo o a veces se incrementan este número de personas quemadas. Sí, este año el ICBF está haciendo un llamado para que llevamos el cambio sin pólvora porque realmente un solo niño que presente lesiones asociadas al uso de la pólvora es bastante grave. En este momento para el ICBF tiene una competencia y es que las defensorías de familia deben entrar a verificar las condiciones en las que se suceden estos hechos. Por eso estamos haciendo un llamado permanente a la ciudadanía para que vean que el uso de la pólvora, esto no es un juego. Tenemos que ser preventivos en este tema. Para usar la pólvora se requieren permisos especiales, una capacitación especial. O sea, cualquiera no puede estar manipulando la pólvora. Entonces el llamado que estamos haciendo, estamos haciendo también un llamado muy especial a las familias y es que si un niño por diferentes situaciones resulta lesionado, por favor lo lleve al centro médico, que no se abstengan de llevarlos porque como también se sabe que tenemos que entrar a trabajar, muchas veces se complejiza la situación de los niños o de las personas porque no acuden adecuadamente o tempranamente al sistema de salud. Entonces queremos que sepan que el ICBF entra a hacer el análisis. No es que inmediatamente se los retiremos ni que inmediatamente se les prive la patria potestad. Para mí esto es muy importante que les quede claro porque es importante que las familias lleven los niños a los centros de salud para prevenir complicaciones en las heridas generadas por quemaduras. En este momento, ¿qué convenios se tienen con las alcaldías municipales? Ha sido tradicional que las alcaldías de la mano del Instituto Colombiano de Estudios Familiar realicen convenios y ¿cuáles están en este momento rodando? Con la alcaldía de Pereira tenemos todo lo que tiene que ver con el sistema de responsabilidad penal porque ustedes saben que en el CAE, en el Marseleano Osa, pues se ubican los jóvenes privados de libertad. La alcaldía de Pereira hace una inversión bastante grande, pero todos los otros municipios han realizado inversiones para el funcionamiento del sistema. Con la alcaldía también tenemos los convenios para el funcionamiento de los centros de desarrollo infantil, los que son propiedad de los municipios, por ejemplo en Dos Quebradas. Las alcaldías son muy comprometidas en el mantenimiento de estas infraestructuras para que los niños estén en condiciones adecuadas. Y así son diferentes convenios que tenemos. También en Pereira tenemos un convenio para la atención en primera infancia. La alcaldía de Pereira hace un aporte para no solamente el mantenimiento de infraestructuras, sino la compra de algunas dotaciones para esta atención en primera infancia. A la doctora Claudia Patricia Cerna Gallego, directora del Instituto Colombiano de Nuestro Familiar, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Acá en el informativo y ser portadora de todos estos programas que apuntan a qué? A mejorar la calidad de vida en todos los hogares y a controlar toda esta violencia intrafamiliar que entre otras cosas día a día crece en este país, la crisis de valores que estamos viviendo bastante fuerte. Así es y es un llamado para estas fechas especiales de fin de Navidad y fin de año, es a que prevengamos todo tipo de violencias contra los niños, que sean entornos protectores, no descuidemos los niños en las fiestas, se generan muchas situaciones de violencias sexuales también, porque hay muchos contactos de adultos con los niños, entonces prevengamos, cuidémoslos y muchísimas gracias a ustedes por esta invitación, una feliz Navidad y a la orden en el ICBF, en cada centro zonal tenemos atención, entonces las personas pueden acudir, nosotros no salimos a vacaciones para que la comunidad igual lo sepa. Ojalá que no más niños menores de edad quemados por la irresponsabilidad de los adultos que los dejan manipulados por los niños. Siete de la mañana, 31 minutos, en Navidad, Pereira, Abril.